¡Solo criminal es atajador de la democracia! ¡Solo de esta medida! ¡Alto a la matrimonial! ¡A el marco! ¡A los matrimoniales! ¡A los rey somos! ¡Solo criminal es atajador de la democracia! ¡Solo criminal es atajador de la democracia! Por todos los generales, estafadores de la democracia. Por todos los generales, estafadores de la democracia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.